Otra de las excelentes canciones que tiene el Rey Vico, tema que nos están pidiendo. Aquí está Vico, la bola al sentimiento para decirles este éxito de recuerdo que dice Nuestro Idilio. Aquí está Vico Caricia, para Ana María Chávez que se ha quedado con su vestido de Halloween. ¡Ey! ¡Sigo Caricia! ¡Adiós! ¡Chichas de la buena! ¡Adiós, pues! ¡Y por ahora! ¡Eso es mi borracha! ¡Eso es mi borracha! ¡Eso es mi borracha! ¡Yo soy Luis! ¡Y el directorio! ¡Ah! ¡Cojo de creerlo! ¡Sor! ¡Nen era tiempo que invivo en este vídeo! ¡Y pensar que mi cabeza es mi día! ¡Me dedicaría por favor! ¡Que invito a llevar a un pie! ¡Para quedar solo acá! ¡Soramente su edad! ¡No es eso es lo que vendrá! ¡Arrepentida sea tu error! Seguirá mi mejor A la vida no se sentirá A la vida Seguirá siempre como mi amor Es el chabón 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 Me dedican yo por favor Me alejaré para qué Para que no solo tocar Su sabía Seguirá No sé Llegaré Arrepentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!